Fuente de salvación Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia En ti confío Señor En ti confío Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Noveno día Hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón A causa de las almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos A causa de ellas dije Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia Jesús misericordiosísimo, que eres la compasión misma Te traigo a las almas tibias, a la morada de tu piadosísimo corazón Que estas almas heladas, que se parecen a cadáveres y te llenan de gran repugnancia Se calienten con el fuego de tu amor puro Oh Jesús compasivísimo, ejercita la omnipotencia de tu misericordia Y atráelas al mismo ardor de tu amor Y concédeles el amor santo, porque tú lo puedes todo Padre eterno, mira con misericordia a las almas tibias Que sin embargo, están encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús Padre de la misericordia, te suplico por la amarga pasión de tu Hijo Y por su agonía de tres horas en la cruz Permite que también ellas glorifiquen el abismo de tu misericordia Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros en misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno te ofrezco en misericordia de nosotros en misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo como propiciación Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero 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 Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuente de salvación Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia En ti confío, Señor En ti confío, Señor Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia